Me dicen del garañón porque monto a las botrancas No respeto los colores, las edades ni las razas Yo los vine a prevenir que cuiden a sus hermanas Y no van a bautizar en unas cuantas semanas A mi no me gusta huir cuando me avientan bravatas Si me tengo que morir para que tanta legata El mundo ya recorrí y no me asusto de nada Lo que hago es ser feliz porque la vida se acaba Todos vamos a morir y no nos llevamos nada Todo lo dejamos aquí, sabrá Dios quien se lo acaba Hay que gastar en bebidas, probar de todos los vinos Y el agua destruye puentes que no harán los intestinos Ya me voy a despedir y no olviden lo acordado Hay que tomar mucho alcohol pa' no morir arrugado A mi no me gusta huir cuando me avientan bravatas Si me tengo que morir para que tanta legata El mundo ya recorrí y no me asusto de nada Lo que hago es ser feliz porque la vida se acaba Todos vamos a morir y no nos llevamos nada Todo lo dejamos aquí, sabrá Dios quien se lo acaba